¿Qué es la Fundación Molier? ¿Qué es la Fundación Molier? Que a través de actividades culturales, educativas, artísticas y gastronómicas, realiza proyectos que benefician a la niñez, la juventud, la familia, personas en situación de discapacidad y tercera edad para mejorar su calidad de vida y transformar sus comunidades. Además, junto con un equipo profesional altamente capacitado en la parte administrativa, operacional y artística, logran impactar el municipio de Chía con sus atractivos proyectos. Esta joven artista, quiero hablar un poco de su biografía, aunque tiene muy pocos años, ya hay muchas cosas lindas que contar. Esta joven artista desde muy niña ha mostrado su inclinación por el arte. ¿Sabías, Julito, que ha practicado patinaje artístico? Además, una de las grandes promesas del ballet con ustedes, María José Girald. Un fuerte aplauso, Puchara. Gracias. 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 Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to care or die for. And no religion too. Imagine all the people living for life in peace. Yesterday, love was such an easy day. Today, now I need a place. I'll wait 100 years in yesterday. I'll wait 100 years in yesterday. Thank you. The next artist is a professional dancer since 18 years old. Listen to this, Julito. She has been three times a national champion. She has traveled the world most of her talent as a dancer. With you, please, a big applause. Luisa Calle. Let's present your friend. What do you say, Julito? I'm going to talk about the partner of Luisa. He is Jonathan García. He is a champion of salsa. He is a champion of tango. He has participated in the works of theater. And together, as a partner, Listen to me very well. They've been champions. It's a honor to have you in this scenario. And I want you to receive a big applause. Please, please. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 No siento más, muchísimas gracias por venir, que estén muy bien. No, no, no. Qué pena que usted no, Julito, todavía nos falta un show. Proceda a ti. No, 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 no. Bueno, pues quiero contarte a ti y a todos ustedes que todavía nos falta un show muy importante. No sabía de hacer un show más parecido. Pues es un artista muy reconocido, que hace parte de los comediantes de la noche, que se ha parado en los mejores escenarios del país y con los mejores. Bueno, de todas maneras, no canta, no baila, no sé por qué. Eh, tampoco. Bueno, pues... Pero tiene su talento. Yo creo en él y yo sé que cuando ustedes lo conozcan también van a creer en él. Tiene un carisma impresionante y seguro nos va a encantar. Con ustedes, William Abreu. ¡Aplausos! 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 ¡Señor, usted que llega! ¡Aplausos! Algunos no han entendido, ¿no? ¡Ojo que la risa es un ejercicio de inteligencia! Es decir, el 50% de la culpa es de ustedes. Hago una línea un poco complicada al inicio para saber qué tan concentrado está el público. Sabemos que hay cerebros flotantes que tienen, atención, 30 segundos y se empiezan a ir. Yo, 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 yo si cerré la llave del gas. ¿Quito trae la llave? Así que, ¿sabían ustedes que Beethoven tenía los mismos problemas con la mujer que cualquier hombre cotidiano? A Beethoven la mujer le decía todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Tú nunca me escuchas? ¿Dense en cuenta que la mitad del público, o casi el 80% quedaron así? ¿Cuál Beto? Pues el perro a San Bernardo sordo y ya. Ojo, reír es importantísimo. Lo dicen los estudios y uno muy reciente se hizo en Colombia, un estudio muy serio que se hizo sobre la risa. Y llegaron a una conclusión muy interesante. La risa o la carcajada de una persona es directamente proporcional a su actitud en el sexo. Son polvos retardados, pero bueno, no importa. Ojo, es importante reír. Vea. Morrón, hermano. Salga de ahí, pídale un taxi. No, tengo otra cosa que hacer, chao. Es importante, mujeres, que se rían duros. Dejen salir su risa. Eso. Uy, ya. ¿Están bien? ¿Uno sabe que una mujer que se ríe duro es de las que sale de la casa de una así? Gracias por todo, de verdad. Muy amable. Que uno se siente un varón en eso, vuelve cuando quiera. Coméntenos un poco cuándo se creó la Fundación Molière. Bueno, Molière viene, nace de un proyecto teatral, de un grupo de teatro en el 2002. Se constituye como corporación como en el 2008, 2009. Y finalmente como fundación cultural, con un poco más de cuerpo y con mucho más amplia, en el 2012. Julio, julio de 2012. Germán, tengo entendido que eres actor de teatro también y tienes una compañía teatral. ¿Tienes proyecto de viajar a Miami a Ecuador? Sí. Tenemos un proyecto que se llama El Evangelio según San Judas, que es la obra de este año. Tenemos una gira internacional. Por ahora estamos invitados a Ecuador y a Miami, que va a ser como en junio Miami y en septiembre Ecuador. Está pendiente como de ir a Bolivia y Brasil, pero no está confirmado, pero ya tenemos amigos allá que quieren que estemos allá. Bueno, hablamos un poquito de la Carpa Molière. Bueno, la Carpa Molière es un proyecto en conjunto con el Ministerio de Cultura y la Dirección de Cultura del municipio de Chía. Es un proyecto que va a ser un teatro itinerante, una carpa cabaret, donde va a suceder como muchas cosas a nivel cultural, en el artístico y a nivel de espectáculos. Bueno, va a iniciar acá en Chía, pero escuché que se va a extender a nivel de Colombia. Sí, la idea inicial es que este proyecto que nace en Chía se extienda por Sabana Centro, en los municipios de Sabana, de Cundinamarca, y finalmente logremos consolidarlo alrededor de muy pocos años, en que la carpa se desplace a diferentes ciudades de Colombia. Bueno, ¿cómo has visto la reacción del público? Bueno, pues este es un evento de amigos, así como ustedes, es un evento que está enriquecido como por el cariño, la buena onda, la cosa chévere, y bueno, pues me parece que bien, chévere que los amigos lo acompañen a uno como en algo bonito para todos. Bueno, un saludo para los televidentes de Magazine Sin Fronteras Internacional. Bueno, para Magazine Sin Fronteras Internacional, un saludo muy grande, espero poder estar en muchas actividades de las de ustedes, igual que ustedes estén a las de nosotros, y hacer o iniciar una relación, no solo comercial, sino de amigos, para muchos años.